el cuñado resentido usted es el cuñado resentido don lázaro bienvenido a quien tiene la razón y por aquí tenemos a wendy que su hermana y qué es lo que está pasando wendy es que este es un metiche se meten todos en todos mis problemas toda mi vida me gusta pero es mi vida yo me puedo meter con que a mí me dé la gana menor y no puedo estar haciendo con el tipo de si no me gusta porque mi novio antes salía con la novia de él y entonces como la dejó para estar con mi novio dime una cosa que es que no te gusta el novio de ella lo que me gusta es mira este es un amigo conoció hace como yo no me acuerdo hace como tres meses verdad y desde que lo conocí a él nunca está en la casa no la llama no será triste por supuesto porque no te gusta porque es igual que tú y le conoce las mangas yo sé lo que está el tipo está en una ganga el tipo rojo amigo tuyo era amigo mío pero como así que me traicionó si tú ya habías terminado con ella un amigo como mío no me va a hacer eso si es tu amigo si tiene tiene algo de razón tú dices que eres un ganguero y que roba y fuma y la prueba es de que es tu amigo y tú eres igual que él me imagino porque eran amigos andaban en lo mismo no es que me confundí por uno que eran enemigos oye tú estás diciendo que tu hermano es el ganguero también es problema de ella pero es mi vida cuántos años tienes 18 vamos a llamar al otro lázaro que así se llama el novio de way no 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 yo creo que ustedes se equivocaron si ustedes no pueden hablar los dos me lo dicen desde ahora y se van porque aquí ni se da golpe ni se insultan se va a sentar o no se va a sentar se va a sentar dígame dígame usted se va a sentar tranquilo no saca lo saca lo saca lo saca lo saca lo saca lo de aquí saca lo de aquí porque yo no vengo a esto esto no un ring de boxeo ni esto es lo que ustedes están acostumbrados a ver en televisión aquí nadie viene a darse golpes si ustedes son gangueros vayan a darse golpes con las gangas pero aquí no vamos a ver si usted se comporta ahora que está solo y se fue el león de la metro dígame qué es lo que está pasando el problema es que se mete en mi vida tiene envidia porque yo salgo con un amigo mío que yo ocupo que lo estoy enseñando alrededor me entiende por ella no le importa me deja salir porque es un amigo mío me entiende es lo que quiere que haga salga con ella para ir para acá porque está celoso porque le quité la novia hace un tiempo pero es verdad que le quitaste la novia y no que ustedes eran amigos si pero no había que estar conmigo te parece que eso es leal que eso se le hace un amigo te parece o te parece que eso está mal doctora qué concepto hay de la amistad hoy en día ola yo no sé pues pero en otras épocas uno respetaba a los amigos y yo no sé bueno no sé primero le quita la novia y ahora está de novia con la hermana pues imagínese es verdad que tú eres ganguero pero dice que eres era ganguero contigo no yo era yo no soy yo había cambiado bastante eso dijo él también que él era y había cambiado ahora son angelitos los dos además de darse golpe caer preso caer preso y por qué caen preso por la estupidez antes de tu reconoce que eso era una estupidez ay virgen maría muchachita y ven acá y esto novio que tú te buscas yo lo amo también qué tú estás haciendo para demostrarle a ella que has cambiado bastante no me acabó presa en bastante tiempo como yo no caigo preso en bastante tiempo oye pero si lo ves en la calle y te vas como te fuiste golpes en cualquier momento pues que el preso también por eso comportarte así si tú vas a entrar pero te vas a comportar como la gente verdad y tú también va a ser una fiera y tú también el próximo que se dé golpe aquí va a caer preso o yo me voy a ocupar que la policía venga y se lo llena entonces la secta que sí que se enredó con tu novia pero él dice que ya no es ganguero eso es lo que siempre dice tú dices que sí lo he visto yo lo he visto en el parque de la dosis y la seis con todas las 15 lo he visto yo y tú lo has visto porque sigues iguales con tu hermana tú no quieres que él siga con tu hermano yo quiero fuera de mi hermana para siempre pero mira va a ser lo imposible para que se peleen pero si tú dijiste que tú habías sido ganguero antes y cambiaste para mejor porque él no puede ser también mejor igual que la sangre una vez que tú metes en eso nunca sale estás contradiciendo todo te estás contradiciendo en mi casa tranquilo en tu casa tranquilo como es que lo ves a él haciendo lo que dices que hace porque lo mismo siempre pero si lo ves es porque andas en lo mismo y todos a mí me lo dicen también vamos a llamar a un amigo de este lázaro pues son los dos lázaros a ver que él sabe de este lío y no de ropa bienvenido usted no es ganguero no bueno por lo menos no está lleno de tatuajes ni viste así dígame que usted tiene que decir señor lo que está pasando es un descaro porque wendy es su su hermana no es su mujer y él está empecinado en que tú sabes que la sólo está la única y no quiero estar con este tipo no quiero tú no entiendes eso no no lo tuyo es un descaro no descaro que no quiero me mira mira el tipo de esta montaña ni trabaja más que nada está debajo pero él dice que ya él se salió de eso eso es lo que dice bueno tú también dices lo mismo porque le tenemos porque tenemos que creer a ti ya él no a ver es tu palabra contra la de él pero tú piensas que este lázaro el novio de wendy de verdad está portando bien sí sí como tú lo sabes porque siempre estoy con él y nosotros lo único que hacemos es que damos yo me voy a encargar de que vayan preso en la vida se resuelven los problemas dándose golpes dígame miren a ver en irak cual problema han resuelto lo único que han resuelto que haya muchos muertos o sea la violencia no engendra nada bueno no te digo lo imposible para que ustedes no estén juntos y que eres capaz de hacer para separarlos a ver que lo que lo vas a matar es capaz de matarlo no es que dice que es lo imposible en qué consiste el imposible si tengo que hacerlo si tengo que hacerlo hago lo que sea y toda la semana para tu pago semana una semana tú no puedes obligarlo a ellos dos a que no estén juntos porque ella es mayor de edad tú lo más que puedes decirle que él no le conviene porque que tú vas a hacer lo vas a matar a él la vas a matar a ella entonces vas a ir tú para el preso vas a resolver algo tu precio ellos dos se van a volver a usted no me entiende no puedo ni dormir pensando que está con él oye si no eres un papá ni su mamá tampoco pero tu hermana también está ya bien grandecita para saber en qué se mete no sabes lo que pasa lo que para mí que no fuera más mala me importaría nada pero tú no puedes dejar de dormir perdón pensando en que está claro yo lo que pienso que este muchacho le sabe tantas cosas maldades que eso que ha hecho este otro que está asustado con la por meterse con la misma familia o sea que este muchacho sabe qué haría pero lo mismo hizo él por eso señor es lo que está resentido porque le quitó la novia mira tampoco tampoco así tampoco así tampoco así porque no estamos hablando de que es un angelito el mismo acaba de decir aquí que hace mucho que no cae preso y que yo sé para nadie cae preso porque sea un angelito hace mucho entonces pero ustedes dicen eso como si eso fuera un gran logro es que caer preso no es normal yo también hace tiempo que no cae preso y que me felicita lo que no es increíble si no señores vamos a una pausa y cuando regresemos yo voy a tratar de investigar que lleva a unos muchachos jóvenes a hacer de su vida lo que han hecho estos dos un desastre